Excelentísimo señor Presidente de la República, Comandante Ollanta Humala Tazo, señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, señor Ministro de Vivienda, ingeniero René Cornejo, señor Presidente de la Región, señor Congresista de la República, conciudadanos todos. Señor Presidente, quiero agradecerle en primer lugar por todo lo que usted viene haciendo en nuestra provincia y en nuestra región, por todas las obras que esta mañana hemos podido acompañarlo y tener el honor de tener en esta tierra ayacuchana. Agradecerle por esta gran obra, que gracias a un trabajo del Mincetur, de manera conjunta con su Municipalidad de Huamanga y el Gobierno Regional, se ha hecho posible la materialización de esta obra de gran envergadura y de importancia para el desarrollo del turismo de nuestra región y seguir posicionando a Ayacucho como una de las regiones más importantes en cuanto se refiere al turismo dentro de lo que viene a ser el trabajo para el desarrollo integral de esta ciudad. Gracias, señor Presidente, porque esta obra, que ha costado más de cuatro millones, es una gran inversión para nuestros artesanos en las diferentes áreas de la artesanía y permitirá el crecimiento sostenido de esta actividad en nuestra ciudad. Le agradezco infinitamente a nombre de todos mis conciudadanos. De igual manera, quiero agradecerle por el apoyo que nos ha brindado con el financiamiento para la construcción de 15 instituciones educativas de nivel inicial en nuestra provincia de Huamanga, una obra que cuesta más de 20 millones de soles. Señor Presidente, agradecerle por todas las obras como viene a ser las obras de pavimentación de agua y desagüe en nuestra ciudad, porque sí estamos logrando con este gran trabajo la inclusión social que usted prometió en nuestro país y estamos viendo materializado esta obra. Señor Presidente, también quiero aprovechar, perdónen usted, este momento para expresarle que tenemos una gran necesidad en distintos asentamientos humanos como son Covadonga, el asentamiento humano Guaria, Jopampa, San Felipe, el barrio de Pilacucho y por supuesto el centro de nuestra ciudad, de los cuales ya le entregué el expediente técnico. Los expedientes técnicos de estas obras se encuentran en el Ministerio de Vivienda y no tengo la menor duda que usted nos apoyará como siempre lo ha venido haciendo. Muchísimas gracias, señor Presidente, que Dios lo bendiga grandemente y siga usted con esta magna labor que está desarrollando a nivel de todo nuestro país. Bienvenido a esta hermosa tierra yacuchana que es su tierra, que lo reconoce como el hijo más grande que ha visitado esta tierra y vamos a declararle el día de hoy huésped. El Honorable Consejo Provincial de Huamanga declara hijo ilustre de la muy noble y leal ciudad de Huamanga al excelentísimo señor Ollantum Malatazo, Presidente Constitucional de la República, por su encomiable labor por el desarrollo de Ayacucho, capital del arte popular y la artesanía del Perú y su compromiso por la mejora de la calidad educativa de los niños y niñas de nuestra región. Huamanga, 21 de junio del 2013, Amilcan Huancabuari Tueros, Alcalde. Bien, de esta manera el alcalde provincial de Huamanga, Amilcar Huancabuari, declara huésped ilustre al Presidente de la República, Ollanta Humala. Además, cabe mencionar que el CITE Ayacucho fue desarrollado y cofinanciado por el Mincetur a través de una transferencia presupuestal de 4.354.000 soles a la Municipalidad Provincial de Huamanga, la que actuó como entidad ejecutora. Esta obra artística viene a ser la tabla de Sarwa, es único en nuestro país y queremos obsequiarle con mucho cariño, porque estamos en un lugar donde se hace artesanía y es la riqueza cultural de nuestra tierra. Con mucho cariño para usted, señor Presidente. Acto seguido, palabras del Ministro de Comercio, Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martínot. Muy buenas tardes, gracias Ayacucho, gracias por la calidez con la que nos han recibido. Quiero agradecer también, muy especialmente, al Presidente Ollanta Humala por la oportunidad de estar hoy compartiendo con ustedes, porque fue por una decisión de él de encargarme del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, que hoy día puedo conocer mejor al Perú, querer más a mi patria y poder dar un granito de arena para el desarrollo de este hermoso sector. Saludar a Milcar, saludar al Presidente Regional, a mi colega y al congresista. Estoy realmente emocionado porque creo que esta obra que se convierte en el Centro de Innovación Tecnológico más grande que hay en el Perú, y de alguna manera culmina un esfuerzo dentro de lo que es el área de artesanías durante esta gestión, porque de alguna manera estamos poniendo a disposición de los artesanos ayacuchanos lo último en la tecnología para poder desarrollar su labor, para poder desarrollar sus técnicas, para poder desarrollar su arte. El CITE de Artesanía de Ayacucho está a la vanguardia del resto de CITES, y estamos seguros que esto va a permitir que el artesano ayacuchano colabore con el desarrollo de la región. Ayer tuvimos, Presidente, la oportunidad de compartir con el Primer Ministro y prender las iglesias de Ayacucho, ya se terminaron nueve, se van a incorporar cinco más. Prendimos las luces de las nueve iglesias, hicimos una ceremonia en la Catedral de Ayacucho, y la verdad que hoy día estar en Ayacucho y durante esa noche hermosa ver la Catedral, ver la Compañía de Jesús y el resto de iglesias que han sido iluminadas es espectacular. Usted sabe, Presidente, como ayacuchano que es, existe una tradición en todo el Perú de tener que ir en algún momento durante su vida a pasar la Semana Santa en Ayacucho. Hoy, tenemos que promover y seguir promoviendo, no solamente el turismo religioso, sino otro tipo de lugares. Ya nos hemos comprometido con el Presidente Regional en ir a Vilcahuamán para poder ver de cómo incluir a Vilcahuamán dentro de las distintas rutas turísticas y seguir trabajando para poder diversificar el turismo, no solamente el turismo nacional, sino también el turismo internacional. A poca distancia de acá está Quinoa, Presidente, donde se está trabajando y ahí el Presidente Regional está corriendo para poder tener otro site, otro site porque en el caso de Quinoa es una zona que también tiene una cantidad importante de artesanos y esperamos poder inaugurarlo este año. Se ha comprometido el Presidente Regional y estamos trabajando, Presidente, para el proyecto del Bicentenario, tanto el Bicentenario de la Independencia del Perú y la Independencia de América Latina. Estamos trabajando un proyecto para que para el Bicentenario no solamente se tenga la infraestructura adecuada, sino se tenga todo lo que es necesario para poder recibir, yo creo, a decenas, si no es a más de 100 mil turistas, porque estamos hablando del Bicentenario de la Independencia de América Latina y hay que estar preparado para ello. Estamos trabajando de la mano con la gente de Ayacucho, con el gobierno local, con el gobierno regional, para poder hacer de Ayacucho el mejor lugar turístico vinculado al tema religioso, vinculado al tema de la artesanía y a muchos otros aspectos que tiene esta hermosa región. No quiero extenderme más, Presidente, porque la gente ha venido a escucharlo a usted. Quiero decirle que esta obra es una obra que debe llenar de orgullo a todos los ayacuchanos, el centro de innovación tecnológica que está a la vanguardia en el Perú. Muchas gracias. Las palabras del Ministro de Comercio, Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot. Palabras del señor Presidente de la República, Ollantum Alatazo. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad, para nosotros es como gobierno, es un hito importante, inaugurar un centro de innovación tecnológica en Ayacucho, y no porque los artesanos ayacuchanos no sean buenos artesanos, ni porque no sepan hacer sus tejidos y todo ese trabajo maravilloso en madera, en cerámica, que hacen, sino porque hoy día necesitamos competir con otros países. La competencia no solamente es con la artesanía cusqueña, puneña, es con la artesanía boliviana, colombiana, venezolana, ecuatoriana. Y esto involucra llegar a mercados internacionales, y para llegar a un mercado en el extranjero, necesitamos una serie de requisitos. El primero es tener un producto que pueda ser vendido en el extranjero. Y eso es calidad. Y en la calidad ustedes ya la tienen. Pero también hay que tener una voluntad política, que el Estado quiera promover la exportación de artesanías. Y también que el Estado tenga la capacidad de poder llevar a la práctica esa voluntad. Muy bien, hoy día el Estado tiene la capacidad y la voluntad. Por eso es que nos preocupamos de estos centros de innovación tecnológica para poder informar qué es lo que está pidiendo el mundo, qué es lo que quieren los mercados europeos, japoneses, asiáticos, norteamericanos, y cómo nosotros podemos mejorar nuestra técnica, nuestra calidad, dándole nuevos aportes. Y aportes nacionales. De tal manera que nuestro producto cada día sea más de calidad y con más identidad. Sin descuidar nuestra identidad, tiene que ser de más calidad. Por eso le hablaba a Wilfredo, la vez pasada me obsequió un poncho de vicuña. Espero que haya sido legal, no haya sido cazadores furtivos, ¿no? ¿Y dónde lo han hecho? En Puccio lo han hecho. Pero acá no están haciendo, en Huamanga no hacen... El de alpaca, el de... Bueno, pero tienen que... Vicuña también, Vicuña también. Cuando yo estuve de agregado militar en Francia, me llevé un abrigo, normal pues no, porque hace frío, mi abrigo de alpaca. Un abrigo así en Francia valía más o menos entre 1.500 euros, que son más o menos 2.000 dólares. Un abrigo que en Lima lo podemos comprar probablemente en 300 dólares. Y ni qué decirles, una chalina de Vicuña estaba en 1.500, 1.700 euros. O sea, más de 2.000 dólares. Entonces, miren todas las oportunidades que hay si logramos darle más calidad a nuestro producto y ganar la competencia con otros pueblos hermanos. Una competencia sana para llegar con nuestros productos a otros mercados y poder poner en valor a nuestro país. Para que sepan dónde está el Perú, qué es el Perú. Y por eso, esto es importante. Y por eso estamos acá. Y queremos hacer más CITES a nivel nacional, porque no solamente Huamanga necesita el acompañamiento del Estado para lo que es la mejora de sus productos. Tenemos que trabajar la zona sur de Ayacucho, donde también trabajan la Vicuña, Puno, Cusco, Arequipa, etc. Y esto es importante entonces. Con esto podemos crear más trabajo, podemos generar más dinero, podemos generar más recursos para nuestra familia. Así que creo que este esfuerzo, José Luis, que valga la pena y que le demos sostenibilidad. Para eso necesito el apoyo de Wilfredo. Entonces, yo creo que si trabajamos ordenadamente y en paz, las cosas van yendo bien. Ahora Wilfredo me decía, por ejemplo, Presidente, yo no voy a hablar, pero mencione algo del hospital. Entonces, él está hablando del hospital de Ica, ¿no? Bueno, me está hablando de los... Bueno, lo que le he dicho, haz tu expediente primero, hazlo bien y yo te apoyo para que tengan su hospital. Pero primero, bien hecho el expediente. Estamos trabajando el tema de Ayacucho, carreteras. No se puede quejar, el gobierno regional, Wilfredo, no se puede quejar de las carreteras que les estamos dando. Estamos la de Quínua, San Francisco, El Anillo Vial, Brian, Toxto, Abra. A ver, a ver. Abra, Toxto, Cangallo, Huancapi, Querobamba, Puccio, Coracora, Pausa, Cotahuasi, Yauca, Coracora, Incuyo, Chala. Son 1.540 kilómetros que está interviniendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través del Proyecto Perú. El pueblo de Ayacucho se lo agradece infinitamente, Presidente. ¿En mi riego cómo estamos? En mi riego hemos logrado que se incluya en el presupuesto del mi riego 544 millones hasta la fecha, Presidente. Es decir, casi el 50% del presupuesto del mi riego es que nos hemos preparado durante este tiempo para lograr este presupuesto y por ello hemos traído este gran aporte para nuestros productores, Presidente. Lo agradezco infinitamente. ¿En saneamiento? ¿Cómo estamos, René? ¿En saneamiento? Bueno, en saneamiento, el día de ayer, en saneamiento y pietas y veredas, el día de ayer hemos firmado 51 convenios que son cerca de 80 millones de soles que se suman a los convenios que firmamos en abril hace un par de meses, con lo cual son más de 100 convenios y en total son 146 millones de soles que comenté en otro acto público solo este año y hemos superado lo que se hizo en el quinquenio pasado. Muchas gracias, René. Y muchas gracias a sus autoridades. Muchas gracias a los congresistas. Walter Hacha, que está aquí presente. José Urquizo, que no pudo viajar porque yo le pedí que se quede a ver un tema concreto en el Congreso, si no estaría aquí también. Pero es el esfuerzo mancomunado de sus autoridades regionales, legislativas y el Ejecutivo. Queremos saldar la deuda que el Estado tiene con Ayacucho, cuna de la independencia americana. Y que, como dije antes, después de que ganamos la batalla de Ayacucho, le dijeron, vayan a celebrar, ya ganamos, ya tenemos patria. Y todo el mundo se fue a celebrar y no llegó la patria. No llegó la patria por Ayacucho, no llegó la patria por Huancabelica, Purima, se quedó en Lima la patria. Ahora tenemos que hacer llegar la patria a través del Estado, también a Ayacucho. Tenemos que llegar a Ayacucho con desarrollo porque eso es patria. Agua y saneamiento es patria. Pistas y veredas son patria. Todo eso es patria. Y como dije, cantamos el himno nacional y decimos somos libres. Ahora tenemos que trabajar el somos iguales. Esa tarea todavía es más difícil. Y juntos tenemos que avanzar en esa tarea. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala. A continuación, la Asociación de Artesanos Productores del Mercado Artesanal de Ayacucho se hace presente con un retablo ayacuchano para el señor Presidente de la República. Se procede ahora a la entrega de algunos obsequios al Jefe de Estado. Es un retablo ayacuchano elaborado por las mujeres de Huamanga. Acompañan, por cierto, al mandatario, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Sila Martinot, y el Ministro de Vivienda, René Cornejo. Este es nuestro Presidente Ollanta y le hago la entrega a nombre de los maestros artesanos del mercado artesanal Shushaku Nagasi, quienes venimos trabajando con mucha arte, creatividad y destreza en los trabajos y productos de nuestra región. Esperemos, pues, que la artesanía siga impulsándose y todos los artesanos vamos a seguir innovando nuevos productos artesanales. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por este retablo tan característico de Ayacucho. Obviamente vamos a trabajar con el turismo, por ahí la escuché, la señora. Un abrazo fuerte también de parte de Nadine, que está trabajando, también no ha podido estar acá presente. Y me hizo el encargo de que saludara a las mujeres trabajadoras, así que quería hacer un paréntesis porque si no, no estoy cumpliendo el encargo, pues, ¿no? Y mi saludo a todas las mujeres ayacuchanas, que son las que ponen el punche, que ponen el trabajo, que cargan la familia. Fíjense una cosa, cuando trabajábamos los programas sociales, lo que descubrimos es que cuando sacas a un hombre de la pobreza, no te asegura eso, que estás sacando a la familia de la pobreza. Pero cuando sacas a una mujer de la pobreza, la mujer sale con todos sus hijos, no se desprende de ninguno, lo saca todito, lo saca de la pobreza. Por eso apostamos a la mujer, creemos que es, hoy día, su aporte y su inclusión en el mercado laboral, va a repotenciar la economía del país, y por eso queremos hacer un compromiso con el pueblo ayacuchano, con sus autoridades, que no haya discriminación a la mujer ayacuchana, que si tiene que ir al colegio, va también la mujer, no solamente el varoncito al colegio, y de esa manera vamos a tener más profesionales mujeres en el desarrollo ayacucho. Y el otro tema que también quería señalar es que continuamos nuestro compromiso de cumplir con las reparaciones individuales que se vienen haciendo, y he visto un grupo de madres ahí, decirles desde acá que nuestra tarea, nuestra voluntad es seguir cumpliendo con esas reparaciones. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ayacucho! Finalmente, el asesoramiento humano Covadonga se hace presente con una talla de madera de El Quijote y Sancho Panza. Continúan los obsequios al presidente de la República, es un tallado de madera en la que representan las figuras de Don Quijote de La Mancha y su compañero Sancho Panza. Buenas tardes. Vengo en representación de todos los niños de Covadonga para pedirle, por favor, que nos apoye y que nos ponga pistas y veredas en las calles porque hay mucho polvo y también en época de lluvia mucho barro. Yo sé que tú lo vas a cumplir porque tú quieres a los niños como nosotros a ti. y que nos den más vacaciones escolares. Entrego estos obsequios con cariño. Bien, son algunos de los obsequios que se le entrega al jefe de Estado por parte de este niño quien ha agradecido el compromiso que tiene el presidente para cumplir con diversas actividades y metas. Seguidamente invitamos al señor presidente de la República y a la distinguida comitiva que lo acompaña a deberer la placa conmemorativa antes del desvelamiento de la placa se acercan hacia un retablo de gran dimensión acompañado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo y ministro de Vivienda y Construcción René Cornejo. Es un retablo ayacuchano que ha sido elaborado por los estudiantes de este Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. Gracias a la presentación de Ayacucho y de todos los artesanos bueno es una obra artística en representación basada en la obra de José María Riedas el Yaguar Fiesta. Bueno esperando con ganas de que usted nos apoye en lo que es en el sector de artesanía que siga para adelante y agradecemos su presencia acá por todo el apoyo que nos está brindando. Muchas gracias señor presidente. Muy bien. Invitamos al señor presidente de la república al ministro comercial y turismo al presidente regional al alcalde de Huamanga y al ministro de vivienda a develar la placa conmemorativa de la inauguración del sitio de Ayacucho. Bien. Se dirigen ahora hacia la placa que va a ser develada en unos minutos más por el presidente Ollantumala y el ministro de comercio exterior y turismo José Luis Silva Martinot dando por inaugurado este centro de innovación tecnológica de artesanía y turismo conocido como CITE Ayacucho. El CITE Ayacucho ya lo habíamos mencionado es o fue cofinanciado por el Mincetur a través de una transferencia presupuestal de 4 millones 354 mil soles a la Municipalidad Provincial de Huamanga que actuó como entidad ejecutora. Se estima que esta institución beneficiará directamente a 12 mil artesanos y un promedio de 8 mil microempresarios en actividades conexas al turismo de esta región. En este centro existen además 7 líneas artesanales orfebrería platería textil tallado de piedra peletería retablo y hojalatería. Continúa recibiendo el saludo de la gente que se ha podido congregar aquí en este centro de innovación tecnológica. Ya se encuentra muy cerca la placa recordatoria el ministro de Comercio Exterior y turismo y turismo. El objetivo central de este centro de innovación es aumentar la competitividad a través de la mejora y modernización de los diseños según los requerimientos del mercado. en estos momentos se va a proceder a la conmemorativa del CIT Ayacucho. Bien, se procede entonces al develamiento de esta placa recordatoria. va a ingresar ahora a uno de los ambientes donde se va a poder observar justamente los trabajos que van a realizar el centro de innovación tecnológica de artesanía y turismo CIT Ayacucho. cabe señalar que son 10 CIT hasta el momento los que promueve el Mincetur uno en Piura en Puno en Huancabelica en Cusco en el Amazonas en Cajamarca en Arequipa en Lambayeque en Ucayali y por supuesto este el de Ayacucho el ministro de Comercio Exterior y Turismo es quien va explicando al Jefe de Estado los trabajos que se realizan y que ahora se van a incrementar gracias a este centro de innovación tecnológica Luego de 14 años de espera el sueño de los artesanos ayacuchanos se volverá una realidad la explicación por parte de un artesano ayacuchano de como elabora sus trabajos un breve recorrido por este ambiente donde se pueden observar diversas piezas de artesanía hechas con manos de los artesanos ayacuchanos habíamos mencionado son siete líneas artesanales las que en esta oportunidad se van a poder apreciar orfebrería platería textil tallado de piedra peletería retablo y hojalatería se presta ahora a observar las esculturas con piedra de huamanga que son bastante requeridas de esta parte del centro del país acompáñen este recorrido también el presidente de la región ayacucho Wilfredo Oscorima las esculturas de ángeles son las que se puede apreciar en estos momentos mucho gusto saludable todo ya es el trabajo de la actividad textil que estamos produciendo en el mercado internacional de exportación según siendo ustedes estamos visitando a los Emiratos Árabes se han investido en el PSC ha tenido muchísima oportunidad que a través de este espacio ya presente tengamos la apertura de las asistencias técnicas en gestión empresarial en misiones comerciales no solamente para una empresa sino para un grupo de empresas ayacuchanas y eso quisiera que a través suyo y a través del gobierno regional del presidente Oscorima nos apoyen en la impulsión de esto señor presidente este tipo de productos no está saliendo por un pequeño problema que hemos tenido con la SUNAT lo han retenido estos productos porque no tenía en la guía de remisión un dato señor presidente el cliente internacional esto es una copia señor presidente para usted obras de un artesano peruano que según estaba explicando el presidente de la república tiene un destino bastante importante que son los emiratos árabes continúa el recorrido aquí en el centro de innovación tecnológica de artesanía y turismo señor presidente esta es una técnica perdón acá hay dos técnicas de trabajo señor presidente esta es la técnica digamos de tejido en el telar y así como también el tema de bordado hay varias técnicas que están ahí este es el tema de alto relieve también se hace en el telar acá no hay nada de bordado solamente es hecho exclusivamente en el telar estos son los diseños tradicionales que hace 30 años tenía coche en el mercado sin embargo el mercado internacional ya no está demandando este tipo de productos sino este tipo de productos como los que están haciendo con diseños más modernos con diseños más avanzados bien continué entonces este recorrido en el ambiente donde se puede apreciar diversos productos dos piezas bastante elaboradas de manos de los artesanos ayacuchanos de los artesanos presidente muy gracias ahorita de la convención es una persona que está construida su compadre espiritual hace pintar toda la toda la familia acá estoy explicando lo que es más o menos la historia de la salud salimos 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 vamos saliendo vamos saliendo está rompón presidente hay una artesanía que se le va a entregar muchas gracias muchas gracias presidente podemos conversar unos minutos presidente y es que es importante porque según se sostiene van a ser beneficiados cerca de 12 mil artesanos ayacuchanos con este centro de innovación tecnológica artesanía y turismo bueno este sitio que se está construyendo aquí en Huamanga tiene por finalidad fortalecer la 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 cultura del artesano del trabajo en talabartería del trabajo en madera en cerámica etcétera y poder llevar nuestros productos a mercados internacionales lo que el site puede hacer acompañar el arte del artesano ayacuchano darle la información de qué es lo que está demandando el mercado los puntos donde se puede llegar a otros países como en el Asia y en una sana competencia con otros países de la región obtener el Perú un liderazgo y que el Perú sea conocido dentro de lo que es la marca Perú el gobierno la participación del gobierno para apoyar a estos artesanos escuchábamos a uno de ellos decir que tiene una visión a Emiratos Árabes con uno de sus productos bueno parece increíble José Luis ven para acá es increíble pero hoy día la artesanía peruana está llegando a países árabes está llegando a Japón está llegando a Europa y está llegando a Norteamérica es decir nos vamos haciendo conocidos también por el arte de nuestros artesanos vale la redundancia además de esto el CITE puede permitir la aplicación de nuevas tecnologías o nuevas técnicas que permitan manteniendo nuestra identidad mejorar la calidad de nuestros productos además de esto aquí estamos trabajando con un acompañamiento del gobierno central a través del Ministerio del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo pero además del gobierno regional y alcaldes que todos sabemos todos somos conscientes que si esto es un éxito mejora la economía local mejora la economía nacional por lo tanto este es uno de los tantos CITES que estamos inaugurando a nivel nacional ha tenido una recargada agenda el día de hoy también ha inaugurado un tambo y una carretera cuéntanos sobre esto bueno lo que estamos desarrollando también es un programa de servicios de la presencia del Estado en las áreas rurales los servicios de atención rural de parte del Estado que son los tambos que nos van a permitir tener presencia como Estado en las zonas rurales y en las zonas altoandinas y en las zonas de frontera y zonas amazónicas de tal manera que la población pueda acceder a servicios básicos como la obtención de un DNI como el cobro de la pensión 65 como proyectos de desarrollo cuna más etcétera allí en su localidad sin necesidad de viajar a la capital de la región de la provincia o a la capital del Perú eso es un tema que es un proyecto muy importante es un proyecto estratégico en el Perú que permite anclar el Estado que hasta hoy día es un Estado centralista un Estado más descentralista y al alcance de la población ese es uno de los mejores proyectos que se está desarrollando y sobre el cual todavía hay mucho mucho que invertir en este proyecto el otro el tema de las carreteras estamos trabajando apoyando al gobierno regional a Wilfredo Corima en el desarrollo de las carreteras la característica de este gobierno regional es que le ha puesto mucho impulso a lo que es la conectividad y nosotros queremos sumarnos a esta tarea nos gusta apoyar las buenas obras de los presidentes regionales y de los alcaldes y como no es una tierra a la cual el Perú le debe tanto como es a Ayacucho Presidente hay un tema no menos importante y es que el Pleno del Congreso ha aprobado el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico que integra Perú, Colombia México y Chile esto para acelerar la integración comercial ¿cuál es su opinión? Bueno mi opinión es que el Congreso ha actuado responsablemente debo saludar esta decisión del Congreso porque podemos tener cuestionamientos de carácter ideológico etcétera sobre la Alianza del Pacífico pero objetivamente la Alianza del Pacífico es un espacio en el cual convergen cuatro economías muy importantes en la región latinoamericana y que son homogéneas y que mantienen un crecimiento económico y que mantienen ciertas similitudes que nos permiten una complementaridad y nos permiten fortalecernos para negociar con otros bloques económicos particularmente en la zona asiática la Alianza del Pacífico de hecho ya es un cambio en la geopolítica regional porque son cuatro países que concentran más del 35% del producto bruto interno de toda la región latinoamericana y me parece que más del 55% de las inversiones extranjeras directas en América Latina y las exportaciones más del 50% de las exportaciones y esto es un tema que obviamente cambia las relaciones internas en Latinoamérica obviamente el hecho de que hoy día la Alianza del Pacífico tenga más de 12 países como observadores nos puede dar una señal de la importancia países como Canadá como España Portugal probablemente Francia y estaban en conversaciones de Estados Unidos también vamos a ver qué pasa son países observadores de la Alianza obviamente la Alianza no es excluyente la Alianza es una Alianza abierta inclusiva y nosotros creemos en que en la medida que se sumen más países va a potenciar más este bloque económico que menos de un año y medio ha podido desgrabar el 100% de todos los productos regionales en un acto se hace el 90% y el 10% va a ser gradualmente se ha hecho la eliminación de las visas para los ciudadanos de los cuatro países fundadores se ha creado una bolsa de becas para estudiantes que ya están en ejecución y se ha creado un fondo para el desarrollo de proyectos conjuntos muchas gracias al presidente de la república Ollanta Humala quien ha llegado a la ciudad de Huamanga acompañado por el ministro de comercio exterior y turismo José Luis Silva Martinot el ministro de vivienda construcción y saneamiento René Cornejo y por supuesto las autoridades de la región como Wilfredo Corima presidente regional ha sido entonces la inauguración del centro de innovación tecnológica de artesanía y turismo CITE Ayacucho que va a beneficiar a más de 12.000 artesanos y a cerca de 8.000 microempresas recordemos que el CITE es promovido por el ministerio de comercio exterior y turismo y a nivel nacional se viene promoviendo justamente 10 de ellos en igual número de regiones bien ahora el presidente sube ha llegado al segundo nivel de esta de este instituto para poder apreciar cual es el trabajo que realizan los artesanos es el ambiente de telares hasta donde ha llegado el jefe de estado acompañado por el ministro de comercio exterior vemos entonces las máquinas donde se procesa las telas observa atentamente a uno de los trabajadores es el ambiente de telares de diferentes modelos bien continúa el recorrido por esta institución se había dirigido primero a uno de los ambientes donde se pudo apreciar los trabajos de los artesanos hayacuchanos esculturas piezas de metal telares y ahora desciende y se dirige al taller de orfebrería es el taller de orfebrería donde se puede apreciar las máquinas donde se elaboran estas piezas también se puede cambiar la herramienta también sistema parecido se puede trabajar sobre piedra y todo para hacerlo exacto es el ambiente de orfebrería donde se puede observar una de las maquinarias que son utilizadas por los artesanos ayacuchanos se le va a osequiar entonces al jefe de estado es un tarjetero grabado con esta máquina que acabamos de apreciar y lleva el nombre del presidente de la república Ollanta Humana y en el reverso el escudo nacional habíamos mencionado que son siete líneas artesanales aquí en institución entre ellas orfebrería platería textil tallado de piedra peletería retablo y hojalatería nosotras decimos que las piedras son tan livianas que flotan que son y en el reverso que son que son un más Música Música Es el área de porfebrería, donde lo que estábamos apreciando es parte de las maquinarias que justamente utilizan los artesanos para realizar diversas piezas bastante elaboradas Música Se frota la pieza y en la selección es mucho mejor, porque ya ves la pieza casi terminada ¿Como pulida? Pulida, pero por abrasión ¿Esto básicamente con metales? Sí, metales Metales, ¿no? Música Bien, culpina entonces este recorrido que ha hecho el presidente de la República Ollanta Humala a el Centro de Innovación Tecnológico de Artesanía y Turismo El Cite Ayacucho que fue inaugurado el día de hoy por el presidente de la República Ollanta Humala Nicolás, contigo en Estudios Centrales Música